Para ti, Pedro Mesa Lozano, los orzales del centro Así toca Pedro Mesa Lozano y los orzales del centro Bendícenos Fuerza, mamita, Ilma, López, Teresa Y familia, todos unidos, vamos Arriba y acucho, Juan Cabelita, Cato Grima Y todo el Perú, vamos, Ángel Reca Para gozar y para bailar con esta tremenda orquesta Los Ángeles Amorosos ¡Eso! ¡Vamos con ganas, con ganas! ¡Así, así! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Papito Pedro Mesa Lozaco Orquesta a los Ángeles Amorosos Son ustedes del centro Así, Manny Mesa López Con este tenor Vamos, vamos, mi hermanito, eso ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así, reina del caninpaco! ¡Cómo se huapea, reina del caninpaco! ¡Cómo se huapea! ¡Vamos, Benito Vila! ¡Eso, eso! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, con ganas! Para ti, hermanita, sí, te impesa Con mucho amor, con mucho cariño ¡Eso! ¡Una huy, ya huy! ¡Ja, ja, ja! ¡Una huy, ya huy! ¡Ja, ju, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Toda la gente está bailando ¡Mira cómo bailan cuánta gente! ¡No pasa! ¡Eso! ¡Abre, pues ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, angelito! ¡Así, así y con orquesta! ¡Los Ángeles Amorosos! ¡Papi, papi, me decías para picarle nada más! ¡Ay, qué pena! ¡Qué triste la vida! ¡Qué triste la vida! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno para el gasto y otro para el gusto y el otro por si acaso, papi ¡Aquí, Pedro Mesa! ¡Vamos, Pedro Mesa López! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vamos con ese tenor! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vamos, reina del caribaco, la carabana! ¡Vamos, con ganas, con ganas! ¡Ya no sufres corazón! ¡La vida continúa! ¡Ya no llores amorrusito, ya no sufres ya! ¡Pero qué raro que el corazón lo ponga un mojito nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos, con ganas, con ganas! ¡Uf, uf, uf! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué bonito clarinete que es como suena! ¡Maestro Hilario Jesús! ¡Aquí con eso se llama tocar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí con ganas, con ganas, con ganas! ¡Los ángeles amorosos! ¡Todos! ¡Angelito Freya! ¡Aquí con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ya no llores corazón! ¡Ermágenes, val Dance Chávez! Así vaya pues la gente Con los dorsales del Centro Ángeles Amoroso Ahora pues ahora